Hola, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish for Spain. Yo soy Reyes, y hoy hablamos de mirar, pero hablamos de mira y mira qué, es una función diferente a la que estáis acostumbrados cuando escucháis o sobre lo que sabéis acerca de mirar, del verbo mirar. Y es que también puede hacer una función de conector, de apelativo, vocativo, de incluso atenuador, que quizá sean nombres que os van, ni os van ni os vienen, pero bueno, oye, si tenéis curiosidad, pues esas son algunas de las funciones que vamos a ver ahora mismo que hace también mira o mira qué. Una lección que no va sobre significado, sino sobre funciones que tienen las palabras en el lenguaje, sobre qué queremos expresar, cómo lo expresamos, sobre el tono, en fin, sobre la pragmática que envuelve a la lengua española. Vamos a empezar hablando de etimología, de la etimología de mirar, porque es súper interesante y os va a agradar. Fijaos, nosotros tenemos el verbo mirar que viene de mirari, es una palabra latina que quiere decir admirar, admirar. Y curiosamente tiene el mismo origen que el mirror inglés, el objeto que utilizamos para vernos, para ponernos guapos, para peinarnos, para maquillarse, bueno, pues ese objeto viene de ese mirari, que viene, en inglés, viene del francés, de miruar. Creo que se dice miruar, pero se escribe miroir, yo es que francés no sé mucho. Y curiosamente, en español no, en español ese objeto es espejo, que viene de speckere, que quiere decir observar, mirar. Y bueno, pues de ese speckere teníamos especulum, y de ahí nosotros tenemos espejo. Pero ahí no acaba todo, porque fijaos, en catalán tenemos mirar, el mirar obviamente viene de la palabra mirari, del mismo espejo que utilizan los ingleses mirror. Pero es que en valenciano, que es un dialecto del catalán, tienen spil, y spil es, obviamente, originario de speckere, de especulum, de ese mirar y observar, que nosotros también en castellano tenemos como espejo. La vida puede ser maravillosa, ya lo digo yo muchas veces, y el lenguaje también, fijaos, eh, que he enrevesado todo, pero cómo podemos seguir las líneas que unen y que van evolucionando a nuestras palabras hasta día de hoy. No de todas, pero sí de algunas. Dicho lo dicho, vamos a ver usos de mirar, de mira, y mira qué. Veamos un uso que podríamos decir, yo decía antes apelativo o vocativo, es igual que cuando yo llamo a alguien, le digo, Julio, quiero decirte una cosa, es un valor vocativo, apelativo, apelamos o llamamos a una persona. Ese mismo uso lo podemos hacer con mira. Mira, incluso podría reforzar aún más con la palabra, con el nombre de la persona. Mira, Susana, este trabajo que te enseño lo hemos hecho esta semana y queremos que tú des el visto bueno, que tú digas que está bien. Pues ese uso que yo he hecho de mira, Susana, es un apelativo, es un vocativo. También lo podemos utilizar como conector con el mira qué. Mira que te había dicho que si no te acostabas pronto, al día siguiente estarías muerto de cansancio. Mira que te lo había dicho. Pues aquí estamos usando, o la función de ese mira qué, es la de un conector. Hace algunos años, aquí en España teníamos un presidente del gobierno, que siempre utilizaba una expresión con el mira. Es una expresión que se utiliza en una forma, digamos, educada, y es el mire usted. Fijaos, o pensad que ese mira tiene una función, en este caso, de atraer la atención, ¿no? Mira, ¿ves esto? Lo que pone aquí, pone que no puedes fumar, aquí lo pone, ¿lo ves? Entonces, lo que hacemos es atraer la atención de alguien, porque decimos mira, ¿verdad? Lo que ocurre es que con el tiempo, ese mira que utilizamos para atraer la atención, la mirada de alguien, se ha extendido a mira para atraer la perfección o cualquier sentido. Yo puedo decir, mira, escucha esto, ¿vale? Y aunque lo que tiene que hacer la otra persona es escuchar, yo digo, mira, escucha esto, atraigo su atención con ese mira. Es decir, que ese mira de empezar siendo un recurso para llamar la atención, para llamar la mirada de alguien, pues ahora es toda la perfección, ¿vale? Así que, bueno, yo os hablaba de este político que utiliza esta expresión y la utiliza de forma educada, que es el mire usted, ¿vale? Ese político no era otro que Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy siempre dice, mire usted, cuando quería explicar algo, ¿no? Es decir, mire usted, esto puede ser cortés, educado, estamos utilizando una forma, usando una forma formal del lenguaje, el usted, mire usted. Y el mire, que está conjugado en la forma usted, obviamente, y explicábamos algo. Mire usted, el gobierno ha tomado esta medida porque, bueno, y explicas, ¿no? Pero atraes esa atención en primer lugar con el mire usted. Lo que ocurre es que este presidente también la utilizaba de forma un tanto condescendiente. Y se puede hacer este uso que si el anterior, o el que acabo de explicar, es cortés, este lo podemos entender como descortés. Porque lo utilizaba mucho para dirigirse a los políticos contrarios, a la oposición política, y a algunos periodistas que le molestaban. Y entonces decía, mire usted, mire usted, es una forma de decir casi, es que no te enteras, te lo tengo que explicar todo, pues mire usted, hemos tomado esta medida porque el gobierno piensa que es lo mejor que podíamos hacer. Bueno, pues ese mire usted, lo podemos utilizar para atraer la atención, y además es educado, mire usted, pues tiene que sentarse aquí y esperar a que le llamen en la consulta del médico, o mire usted, de una forma condescendiente, mire usted, es que no se entera de nada, se lo voy a explicar. Que es lo que hacía en muchas ocasiones, como decía, este presidente del gobierno. Bueno, pues, este es otro uso, otra versión de mira. Os quiero enseñar ahora una combinación posible, que a veces es común que vaya con el mira, y es el pues. En ocasiones utilizamos el pues mira, ¿vale? Pues mira, esto lo hacemos para, bueno, denotar un inicio de una conversación interactiva que va a empezar, atraemos la atención de la otra persona de esta forma. Pues mira, creo que me voy a comprar ese jersey. Podemos, es común, lo podéis escuchar, o a lo mejor ya lo hubiese escuchado, junto con el pues. Pues mira, pues mira, creo que hoy voy a comer fuera de casa, porque no me apetece pringar, pringarlo todo, ensuciar, ponerme luego a limpiar, fregar platos... No tengo ganas, así que voy a hacer eso. A veces puede introducir una intención anti-orientada. ¿Qué es esto? La semana pasada veíamos conectores anti-argumentativos. Bueno, pues este, pues mira, a veces lo hace. Os voy a poner un ejemplo, digo, pues mira, si no viene, él se lo pierde. Peor para él, ¿vale? Cuando todo el mundo quiere, o está esperando, o desea que venga, yo digo, vale, pues con este pues y mira, lo que hago es lo contrario. Pues mira, si no viene, él se lo pierde, lo vamos a pasar súper bien. Y él, como no está, pues que se aguante, ¿vale? Pues un uso más que vemos de este mira, que como veis, pues es bastante prolífico, se puede utilizar de muchas formas, y además da un toque natural, espontáneo a vuestro español. Una cosa que probablemente no sabéis es que podemos usar ese mira sencillamente así, diciendo mira, pero os preguntaréis, la cuestión es, ¿cómo? ¿Mira? ¿Respondes a algo diciendo mira? Pues sí, os voy a poner un ejemplo, porque podemos hacer un uso enfático, positivo, y otro uso negativo. Alguien, una persona, pongamos por ejemplo, que me dice, una opción sería reservar mesa esta semana. Y yo contesto, mira, sencillamente, no digo nada más, únicamente ese mira. Y lo que estoy haciendo es afirmando, me parece una buena idea, mira, ¿vale? Lo importante aquí va a ser el tono, la gestualidad que tengamos, pero si una persona me dice algo que me parece bien, o ha hecho algo que es loable, pues yo digo, mira. Me viene mi hijo y me dice, mira, papá, me he sacado muy buenas notas, mira. Y con ese mira, únicamente, pues, estoy diciendo un montón de cosas, pero este es el uso pragmático, espontáneo, natural de la lengua, no hay significado, sencillamente, es una palabra que si nos atenemos a lo que quiere decir, sí, no tiene sentido, pero tiene esta otra función pragmática que, bueno, da, dota de sentido de una forma concreta a esta, a esta palabra. Decía, podemos utilizarla en positivo y en negativo. Si alguien me dice, los niños en el cole hoy se han portado muy mal, no han hecho los deberes, todo el rato hablando, no paraban quietos, se levantaban continuamente, y yo puedo mirar a los niños y decir, mira. Sencillamente así, y ya estoy desaprobando lo que la otra persona me está diciendo, me está contando. Mira, alarga un poquito esa mi, mira, y ese da lo enfatizo todavía más, y muestro desaprobación. Como veis, este mira es una joya, ¿verdad?, es la joya de la corona, podemos decir muchas cosas con él. Pues sí, de eso se trata, que explotéis los recursos que tiene el español. En realidad, en este vídeo no vamos a ver todos los usos y todas las funciones que tiene MiraQué, porque, o mira, porque se alarga mucho. Así que quiero terminarlo con tres, digamos, casi que se han quedado expresiones, porque ese MiraQué, en ocasiones lo utilizamos con verbos, ¿vale?, y lo utilizamos de manera tan habitual, que al final se acaba fosilizando casi en una expresión, o es muy común utilizar el MiraQué con estos verbos o con estas palabras, a veces no son palabras, no son verbos, son palabras. Por ejemplo, mira una cosa, hago lo mismo, lo que hago es atraer la atención de alguien, y lo utilizo diciendo, mira una cosa, vamos a hacer algo, ¿por qué no haces tú la primera parte del trabajo y yo la segunda?, ¿qué te parece?, y he utilizado este mira una cosa. A veces también decimos, mira lo que te digo, este mira lo que te digo, mira lo que te digo, si te portas bien, le digo a mi hijo, mira lo que te digo, si te portas bien, el viernes nos vamos a ver al cine una peli, la que tú quieras, mira lo que te digo, ¿vale?, casi es como una expresión, mira lo que te digo, o mira una cosa. Y vamos a terminar con otro que también utilizamos mucho, mira que eres, y a continuación un adjetivo, mira que eres vago, mira que eres vago, no haces nada de nada, mira que eres vago, mira que eres listo, que listo que eres, mira que he estado intentando resolver el problema y no había manera, mira que eres linda, que guapa eres, que bonita, que ojos, que, que, que dulzura que expresa tu rostro, pero mira que eres linda. Fijaos que enfatizamos ese adjetivo con el mira que eres y el adjetivo, mira que eres linda, mira que eres guapa, mira que eres lista, mira que eres malo, mira que eres vago, mira que eres cachondo, que siempre te ríes de todo, bueno, pues, mira que eres, y un adjetivo, y enfatizamos. No son los últimos usos, pero, bueno, ya está bien por hoy, ¿no?, ya está bien, y tenéis un montón de cosas que aprender y que ir trabajando, ¿vale? Me despido de vosotros así, rápidamente, la vida puede ser maravillosa, claro que sí, le das al like, compartís o suscribís, nos vemos la semana que viene, espero, yo estaré aquí, espero que vosotros también, y mientras tanto, cuidaos mucho, paz, y que os vaya muy bien. Chao, adiós.